Aún recuerdo aquella noche y ese beso que nos dimos Tantos años a tu lado y fue tan lindo que no acepto aún que ya no estás Tú me enseñaste de lo hermoso del café con mi compañía De una copa del amor en la cocina De tomarte de la mano del calor que hay en tus brazos Y ahora entonces dime tú cómo te olvido si para mí lo fuiste todo o no Todavía es así Cómo te olvido si estás en cada espacio de mis días Si a veces he despertado llorándote y sintiéndote en mis brazos Y extrañando el calor de tu piel y mi piel Ese fuego que tú solo has de incender Y ahora solo cómo me hago No me castigues más Remigime tú cómo te olvido Música Si hasta veces he despertado llorándote y sintiéndote en mis brazos Y extrañando el calor de tu piel y mi piel De ese fuego de ese fuego que tú solo has de incender Y ahora solo cómo me hago No me castigues más Remigime tú Remigime tú Cómo te olvido Es que la palabra olvido No existe en mi diccionario No existe en mi lic Kelvin Noede oír No existe en mi distancia No existe en mi c flop Gracias.